El senador Leonardo Loza se ha pronunciado pues tras la denuncia de Comunidad Ciudadana ha dicho que no tiene la información cómo funciona la Universidad Casimiro Huanca donde pues han a la universidad ha sancionado aquellos estudiantes que se estaban dedicando a hacer política dentro de la universidad donde Comunidad Ciudadana pues ha buscado de echarle la culpa a Evo Morales aquí Evo Morales no tiene nada que ver, estos son reglas dentro de esta misma Casa Superior de Estudio ya que aquí le dan de todo, aquí prácticamente le dan la alimentación, la estadía prácticamente es como que tuvieron una beca y si están de esa manera tienen que dedicarse al 100% al estudio entonces aquí lo ha dicho claramente sino que estos pititas de Comunidad Ciudadana se habían infiltrado dentro de la universidad para crear caos dentro de la universidad para buscar dividir a las seis federaciones del trópico de Cochabamba también el senador Leonardo Loza Leonardo Loza pues se ha pronunciado respecto a esa foto donde aparece junto a Marco Pumari aparece con este narcotraficante entonces ha dicho que se tiene que realizar investigaciones vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Leonardo Loza por la espera, disculparme por el retraso sí, evidentemente hemos escuchado que algunos miembros de Comunidad Ciudadana entre diputados y diputados falsamente han denunciado que el hermano Evo Morales hubiera o haya hecho expulsar o ha hecho expulsar a estudiantes en Univol quechua, Casimiro, Huanca en Chimoré queremos expresar o responder a esas aseveraciones que lamentablemente Comunidad Ciudadana primero desconoce las normas internas de la universidad quechua, Casimiro, Huanca no es ir a patear pelota en otra cancha lamentablemente no tienen una mínima información sobre cómo funciona la universidad quechua, Casimiro, Huanca en Chimoré que se dicen que lean el estatuto el reglamento que tiene esa universidad o las universidades quechuas aquel estudiante que no se dedica a estudiar que se dedica a hacer otra que se dedica a hacer otras cosas se mete a cosas irregulares estas u otras lamentablemente van a tener que abandonar Huanca el estado boliviano le da alimentación al 100% estudio gratis ahí duermen los estudiantes son una beca completa y que no se dediquen a estudiar que se dediquen a hacer otras cosas que no cumplen el funcionamiento el reglamento de la universidad recalco lamentablemente va a haber este tipo de sanciones internas al interior de la universidad quechua, Casimiro, Huanca Evo Morales no está ni siquiera ha participado en ninguna reunión sobre este tema con esto acaban de confirmarnos que los conflictos digitados o que han aparecido en la universidad han sido digitados y organizados por la propia derecha en este caso de comunidad ciudadana se han infiltrado a nuestra universidad quechua, Casimiro, Huanca políticos como esta para dividir a las seis federaciones del trópico de Cochabamba imagínense faltando una semana al congreso de Leonardo Loza organizan este tipo de paros de bloqueos y ahora absolutamente confirmado de que comunidad ciudadana y grupos políticos estaban involucrados o están involucrados en algunos temas internos de esa universidad solo con el fin o el objetivo de dividir a las seis federaciones del trópico de Cochabamba lamentamos este hecho recalco para mí aunque se metieran políticamente a la universidad estas diputadas o diputadas totalmente desconocen el reglamento del funcionamiento interno de la universidad senador salen fotografías esta jornada del ex candidato presidencial creemos Marco Pumares relacionado con un narcotraficante y así también el hijo de Johnny Fernández bueno lamentablemente aquí hay una acusación yo diría entre entre ellos ¿no? una acusación que va y viene el que acusa también aparece en fotografías con el mismo personaje peor todavía ese personaje aparece en fotografías con sus líderes pilotando creo alguna avioneta financiando la campaña de creemos organizando la campaña de creemos en Santa Cruz y en otros departamentos del país ojalá esta situación se pueda esclarecer con mayor fuerza y rigor de toda la ley boliviana correspondiente ¿debería investigarse a Fernando Pumares con relación a este tema? por supuesto ojalá se investigue yo creo que el narcotráfico no puede ser protegido ni consentido por ningún político que sea de izquierda o de derecha sino tiene que ser investigado y sancionado como corresponda con todo el peso de la ley boliviana en otro tema el día de hoy la fiscal departamental se ha pronunciado ha indicado que hay avances en el caso narcoaudios habría ya dos acusaciones formales contra un ex jefe de un par y otro de la fel en a lo menos a nosotros así de forma oficial no nos ha llegado nada o no se ha informado nada pero si eso avanza pues es saludable nosotros inclusive desde el año pasado a principios de este año a nuestro gobierno a nuestro ministerio de gobierno hemos solicitado inclusive mayor presupuesto para el tema de lucha contra el narcotráfico no solo al interior del trópico de Cochabamba sino en todo el territorio nacional lamentablemente no se nos hizo caso respetamos la decisión que toma nuestro gobierno inclusive estos últimos días esos narcoaudios y otros asesinatos casualmente aparecen en la región del trópico de Cochabamba nosotros no solo hemos pedido mayor presupuesto para el tema de lucha contra el narcotráfico y la dedicación de poca excedentaria en lugares no permitidas sino hemos solicitado de manera textual a nuestro ministerio de gobierno que se realicen operativos o intervenciones a diferentes regiones del país para dar con algunas personas que seguramente se dedican a temas ilegales lamentablemente no se ha realizado y ojalá ojalá se pueda por lo menos dar con este tipo de hechos sancionar y hallar algunas regiones que hay veces son habitadas por extranjeros que se dedican a cosas ilícitas y todavía hacen daño a nuestro país senador que pasa con los congresos del movimiento del socialismo en Torotoro disputas unas por poder bueno es importante aclarar lo que ha ocurrido en Torotoro Potosí el congreso ordinario del movimiento del socialismo primero nosotros con el hermano Evo y mi persona estábamos invitados a ese congreso lamentablemente por cuestiones de tráfico en el sillar no hemos podido arribar a ese congreso departamental del MAS en Potosí pero yo lamento que la información se direccione lamento que la información se distorsione sobre el MAS y sobre el congreso departamental del MAS en Potosí primero quiero informar a la opinión pública que ese congreso se terminó sin ningún problema hay un nuevo directorio departamental del MAS Potosí ese congreso debatió discutió sacó resoluciones conclusiones desde un principio hasta el final sin ningún problema control seguridad sindical presidium poderes comisiones plenaria todo se aprobó elección del nuevo directorio sin ningún problema lamentablemente ya después cuando ya ocurrió terminó el congreso departamental formalmente con una nueva directiva con nuevas resoluciones y comisiones bien debatidas aparece ahí ya de forma muy particular ese un pequeño incidente y eso a veces se mal informa como si el congreso se haya peleado como si el congreso haya entrado en un conflicto yo lamento que la información no se diga la verdad recalco el congreso empezó terminó con una nueva directiva resoluciones ha pasado ya de manera muy aislada particular un hecho como se muestra en los videos que ya no estaba embarcado dentro de la convocatoria o cuando se estaba debatiendo discutiendo el congreso en el departamento de Potosí sin embargo senador eran militantes en el movimiento de socialismo los que se abarraron las sillas pasadas hubo todo por supuesto pero ya no es en el congreso que se diga que el congreso departamental del más Potosí se ha peleado hay enfrentamiento falso para nada siempre cuando con las disculpas del caso cuando termina un congreso que sea del más o de alguna organización termina la nueva directiva nosotros decimos en nuestros propios términos se quedan a compartir un plato de comida ahí ha ocurrido ese tema ya no era al interior del congreso siempre pasa siempre hay diferencias internas pero que se intente mal informar que el congreso del más Potosí se peleó eso es lamentablemente un poco preocupante senador como vencador no había acuerdos para poder elegir a su nueva dirección recalco vuelvo a informar el congreso empezó terminó con una nueva directiva eso significa democráticamente acordaron eligieron una nueva directiva ese pequeño conflicto que se dilata en los medios y en las redes sociales ya no es parte del congreso ya no es parte del debate del congreso ya es un hecho muy aislado fuera cuando ya ha concluido nuestro congreso ¿cuál habría sido la razón senador por la cual se abarraron las vueltas? no, no sé cuál habría sido la razón desconozco totalmente por eso se calco eso ya no es parte del congreso ya es fuera del congreso un hecho muy particular ¿cómo ve que ahora la policía está al mando del general Ponce en algún momento se ve hablado de la reestructuración ¿pasa esto por el cambio de la cabeza? yo creo que va si queremos mejorar la policía va mucho más allá pero sin embargo ojalá el general Ponce que interinamente asume el mando o el comando general de la policía boliviana pueda hacer algunos ajustes muy fuertes al interior de la policía en alguna dependencia de la policía boliviana de esa forma nuevamente hallar o tener la confianza del pueblo mismo que hasta ahora hay veces hay un total desconfianza de muchos hermanos policías que ellos mismos se han ganado ojalá ojalá que le vaya bien deseamos mucha suerte y ojalá se pueda trabajar en una profunda reestructuración de la policía boliviana y estoy seguro son temas este último apareció lamentablemente tres personas fallecidas al interior de un taxi de un vehículo esas personas no son del trópico de Cuchabamba son del interior del país si no me equivoco de Santa Cruz y por eso yo decía ojalá nuestro gobierno el ministerio de gobierno pueda generar algunas hechos de de búsqueda de operación a personas criminales que posiblemente en algunas regiones del país están acobijados por eso pedimos que haya mayor control e intervención en algunos sectores en sano sentido hablando algunas operaciones que se puedan realizar así como lo hemos pedido hace mucho tiempo atrás listo compañeros que se puedan que se puedan no 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 no